¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No manches! Muchas gracias, ¿eh? Sí, de qué bueno. Muchas gracias. Quiero proponerle algo. Mire, pues, con lo de la colación, que ahí nos ganamos, hay que aliviar a la gente chambedora. Como usted, que trabajaba ahí en las carnitas, ¿qué le parece si le vamos y le compramos una taquería a una persona? Va. ¡Vámonos viendo! ¡Vámonos viendo! ¡Vá! ¡Vámonos viendo! Pues, el día de hoy, la familia y su servilleta, pues, va a invitar acá a los taquitos. Entonces, ahí hay cherries, eso va de parte de la familia millonaria. Chavo, ¿eh? Entonces... Ya cinco, para que agarre bien el chorro, ¿no?